de las ganancias millonarias hasta las pérdidas más dolorosas. Descubre quiénes son los más ricos, los más gastadores y cómo manejan su fortuna los grandes del deporte. Saca tu calculadora porque estamos en Contando Dinero Ajeno en La Liga. Nosotros continuamos con todo el contenido de La Liga Radio. Y bueno, este segmento que a la gente le encanta, contando dinero ajeno, tenía que ser el día de hoy al agente deportivo Scott Bora, fundador de Bora's Corporation con más de 175 clientes en su haber, nombres sonoros como el caso de Juan Soto, responsabilizado por Juan Soto haber dicho que no a 440 millones de dólares porque es característico ya de Scott Bora poder presionar un poquito para lograr al final su cometido y grandes contratos. Y yo creo que es algo que ha estado buscando por mucho tiempo. También la revista Forbes lo nombró como el agente deportivo más poderoso del mundo. Y hay mucha tela que cortar porque tengo información de que no le fue tan bien como la gente esperaba y que también se dice por ahí que empieza a descender y el mito se cae de que el hombre logra los contratos más jugosos de grandes ligas y también para prospectos que se están encaminando al mundo del béisbol. Así que Milo, cuéntame un poco qué día fue que armó Scott Bora. Mira, los agentes libres, principalmente los grandes perseguidos que él tenía esta temporada, vamos a mencionarle algunos. Cody Bellinger, Blake Snell, Matt Chapman, J.D. Martínez, Jordan Montgomery, que viene de ser campeón de Serie Mundial con el equipo de Texas. Blake Snell, que viene de ganar con San Diego el Cy Young de la Liga Nacional. Cody Bellinger, que viene del equipo de... Estaba el año antepasado, antes de ir al equipo de los Chicago Cups con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y jugadores como este, Snell, más de 200, después que le dieron los 300 a Yamamoto, se estaba riendo y dijo, no, a mí hay que dame más de 200 seguro. Los Yankees, y se filtró, le ofrecieron un contrato de 168 millones de dólares y dijo que no. Oye, este, para respaldar tu comentario, en esta misma agencia libre, Cody Bellinger tenía una aspiración de 200 millones de dólares o más y solamente pudo conseguir 80 millones. Blake Snell, una aspiración de 300 millones o más, declinó una oferta de 168 millones y termina firmando por 62 millones solamente. Matt Chapman recibía o tenía aspiraciones de firmar por 150 millones de dólares o más. Ah, se le ofrecía en 100. Declinó una oferta de Toronto de 100 millones de dólares y terminó firmando por 54 millones de dólares. Ay, pero él tendría que buscarme lo que falte. J.D. Martínez aspiraba a 50 millones o más, declinó 15 millones de los gigantes de San Francisco y terminó firmando por 12 millones con el equipo de los Mets. Esa no la entendía. J.D. Martínez aspiraba a 170 millones o más y termina firmando solo por 25 millones de dólares. Ay, no, pero es un abuso. Scott Bora tiene que buscar. Si es a mí, él me lo tiene que buscar de lo de él. La diferencia, no, porque yo estoy confiando en ti y tú me dices a mí, no, tú vales 200. Y después me dice, no, firma por 25 porque eso es lo que hay. Así de fácil. No, mira. De hecho, hace un par de años. Que no hay un 20 con Juan Soto. Bueno. Hace un par de años se dio una situación precisamente con Scott Bora y en su momento un agente libre cotizado como Mike Mustacas con el equipo de Kansas City. Sí. A Mike Mustacas, de hecho, le habían hecho la oferta calificada que en ese momento era de 14.5 millones. Él la rechaza para explorar el mercado de agentes libres y luego de todo, días antes de empezar la temporada, termina firmando solamente por 6 millones de dólares con el equipo de Kansas City. El mismo equipo que le hizo la oferta calificada que él la terminó rechazando. Hay una preocupación con Scott Bora y es que el año que viene su principal cliente es Juan Soto. Ya Juan Soto rechazó a Juan Luis Guerra. 4.40. 4.40. Ay, mi madre. Ciertamente. Ay, estoy preocupada. Me duele la cabeza. Me estoy sudando. No, no me relajes. Ciertamente hay un mérito que tiene Scott Bora y es que en la agencia libre donde Manny Machado y Bryce Harper estaban siendo los más cotizados, Manny Machado por su cuenta consigue 300 millones y él le dice a Bryce Harper, tranquilo, que usted va a conseguir más de ahí. Y le consiguió 330 a Bryce Harper. Ese mismo año, él tuvo otros agentes libres de mucho cartel donde también han tenido grandes firmas. Pero la preocupación es los tantos desaciertos el año previo a la agencia libre de Juan Soto. Ay, señor Jesús. Esa es la gran preocupación. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que este Juan Soto no aplicaría para tú estar preocupado porque cuando Juan Soto rechazó los 440 millones, ese año ganó cerca de 23 millones de dólares con el equipo de Washington y al año siguiente ganó, con el equipo de San Diego ganó más de 20 dos temporadas. Con San Diego él ganó 22, con los nacionales de Washington 17 y ahora con los Yankees 30 millones. No, en su edad le ayuda mucho. Él va a la agencia libre bastante jovencito, o sea que... Bryce Harper fue con 26, Manny Machado también. ¿25 años va a tener Juan Soto? 25 va a tener Juan Soto. 26 va a cumplir. Cuando vaya a ser agente libre va a tener 26 años. Y vamos a esperar que tenga una muy buena temporada con los Yankees que eso también va a respaldar el valor de su contrato de cara a la agencia libre. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, cuando él rechaza la cantidad de millones, ese año se ganó 17, pero después ganó 23 y este año está ganando 30. Si tú sumas 30, 17, 47 y 23, casi 70. Está bien, Milo, pero 440 son 440. Sí, pero por ejemplo... Quizá probablemente, y Carlos Gómez lo explicaba aquí. Sí. Juan Soto no aplica, porque hasta dándole 350 a Juan Soto, ya es más que los 440. No, y el ejercicio que hizo Carlos aquí fue bien interesante, donde él explicaba y decía, suponte tú el mismo contrato de los 440. Antes de él ser agente libre, al momento de la... ¿Cuánto él se ha buscado después de ahí? Se ha buscado 80 millones de dólares. Antes de ser agente libre. A los 440, quítale eso, 80 millones. Te iban a quedar 360. El contrato iba a terminar siendo 360 por 11 años. Eso le daba prácticamente 34 millones de dólares. O sea, para el contrato de agencia libre, si él tomaba eso en ese momento, hoy hubiese sido un contrato de 360 millones. Probablemente eso no es lo que aspira Juan Soto. Juan Soto aspira mucho más en valor total y en valor anual. O sea, estaba bien rechazado, porque era un contrato de 440 por 15 años. Yo creo que Juan Soto... Iba a terminar ganando 27 millones de dólares. Juan Soto va a salvar esta agencia libre. Y la carrera de Scott Bora, el sharing on the top. Scott Bora tiene que ser lograr el contrato de Juan Soto por la cantidad que él entiende que él vale. Te te siento bueno. Porque si no lo hace así, mi amor, mira, esos clientes van a ser como Alex Rodríguez, que él estuvo con Alex Rodríguez hasta 2010. También manejó parte de los contratos de Carlos Gómez y de otros jugadores que tienen nombres sonoros en el deporte. Y entendieron que en su momento, mira, si me está funcionando, pero después no, me tengo que ir a otro lado. Mira, sí, yo te entiendo, pero yo lo quiero coger. Dame eso, porque al final del día esto es una tómbola y no sabemos. Para mí, si Juan Soto no se aproxima al contrato de Chogey Otani, por lo menos no esté cerca a los 700 millones de dólares, yo creo que sería también un fracaso para Scott Bora este contrato. Porque, y ahí voy contigo, Juan Fran, porque el rechazo de 440 y rechazar cualquier oferta que haya San Diego puesto en la mesa en cualquier momento, que cuando tú tienes un pelotero así, que tú das tu pelotero joven, es buscando quedarte con él a largo plazo. No se pudo. Alguna oferta debió haber y que ellos también la rechazaron. Estamos claros que ya aparentemente ellos van a explorar la agencia libre, porque nadie durante una temporada, un pelotero de ese calibre, se pone a estar pensando, renuévame, renueva. Yo te lo dije, de hecho, creo que se lo dije cuando estaba Carlos Gómez. Y no lo creí. Yo entiendo que para mí, si ahí hubo una oferta que se iba a hacer, se iba a hacer antes del día inaugural. Es que por un tema hasta de coherencia, yo siendo Juan Soto, no importa la oferta que me pongan en la mesa. Yo me voy a la agencia libre porque por un tema de coherencia, yo rechazo grandes cantidades para explorar el mercado. No hago nada embaucándome en una oferta sin explorar el mercado, cuando ese era mi principal objetivo. Pero hay un artículo donde aquí resalta uno de los mejores años para Scott Boras, que fue el del 2019, donde en tres días él negoció 814 millones de dólares en solo tres días. A Steven Strasburg le consiguió 245 millones con los nacionales de Washington. Le consiguió 245 millones para Anthony Rendón con los Angels. Y le consiguió 324 millones a Gary Cole con los Yankees de Nueva York. Solamente en el 2019 esos tres grandes contratos. Para mí de esos tres que está mencionado, solamente a Cole lo vale. Sí, y después Strasburg terminó retirándose por un problema y Rendón un ladronazo. Y Rendón acaba de decir que el béisbol no es como... No es su prioridad, que es su trabajo. Bueno, mi amor, Scott Boras, de tantos atrasos, o sea, con algún momento te tenía que tocar de allá para acá, ¿eh? Sin banca. En el 2020, oye esto, según los datos de Sport Track, de los 1,514 millones comprometidos en la Agencia Libre de la temporada 2020, los agentes presentados por Scott Boras fueron los siguientes. 64 millones para Mike Moustakas con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Zach Wheeler, 118 millones con el equipo de los Phillies. Ya a eso le suman lo que mencionamos de Gary Cole, Steven Stratbus, Anthony Rendón, que en ese momento él tenía una ganancia aproximada solamente en contratos, por el porcentaje que le toca, entre 2019 y 2020, de 120 millones de dólares. Se buscó el loco en dos años. No, y que estuvo en ese momento... Sí, sin batir. Sin Dow Hing. Sin Dow Hing y sin tirar una bola. Ahí fue cuando Correa dice que era imposible que un infil como él sea el infil más caro de la grande liga. Y él dice que es imposible que él tenga que ganar más de 35 millones de dólares. Y ahí Correa firma un contrato de tres años y 35.100 por temporada. ¿Y cuál es el porcentaje para Scott Boras de esos contratos? ¿Un 5%? 5%. Mira, yo creo que los equipos le están cogiendo miedo a Scott Boras con algunos agentes. O le están tratando de doblar el pulso. Y él no se lo deja doblar. Pero eso le está haciendo daño al jugador. No, y de hecho, Alex Rodríguez, después de firmar su primer contrato, él despide a Scott Boras. Para él, el segundo, negociarlo. Ya sabe el negocio. Ya yo me salgo truco. Ya para qué te hago un 5% de lo mío. Si yo sé cómo negociar. Me ahorro esos 5% y lo negocio yo mismo. Entonces, la tendencia de los últimos años es que cuando un agente libre consigue un contrato, termina despidiendo a Scott Boras. Para ellos mismos, de ahí en adelante, ser los que manejen sus finanzas. Sí, pero Juan Soto, en este momento de su carrera, Juan Soto no le conviene ese despido. No, no lo puede despedir. Porque él, ahora mismo, para mí, es quien le puede conseguir el contrato que ellos han pensado buscar. Porque yo te voy a decir una cosa. Hay buenos agentes en grandes ligas. Mira, el de Deber, yo no recuerdo el nombre, pero es alguien que no se conoce mucho por el tema del mercado, pero se entiende que es un agente bueno. O le consiguió 3.30. Sí. Y entonces, mira, esto puede ser un alma de doble filo para Juan Soto. Puede ser muy bueno. Puede ser no tan bueno. No va a ser muy malo. Porque solamente el hecho de tú darle 400 millones de dólares a Juan Soto, ya Juan Soto está ganando. Si rechazó 4.40, se buscó 80 después del rechazo de los 4.40. Claro, claro. Que coja 400. Y todavía 400 es un contrato más alto. No, que ahí él no debe decir que no. Un oferta de 400 después. Pero, pero, hay un tema. Cuando tú tienes... Él va a ser el mejor agente libre la temporada que viene. Y todos los focos van a estar concentrados en él. Claro, claro. Y el mercado de Juan Soto es reducido. Para mí son cuatro o cinco equipos que tienen ese dinero primero. Y segundo, que están dispuestos a embaucarse tantos años con un jugador. Puede ser el mismo caso de San Francisco. Black Snell tiene una rescisión de contrato que se puede salir. No, todos, todos. Lo que tienen la ventaja de los agentes libres que firmaron este año es que todos se pueden salir en su primer año de contrato. Todos. Entonces, San Francisco le ofreció la misma cantidad de dinero, 360 millones de dólares que le dieron a Aaron Joss. La misma cantidad de dinero que a mí me parece. No, no, al contrario. Los gigantes de San Francisco le ofrecieron a Aaron Joss 400 millones de dólares. Y él firmó por... Y él firmó por 360 con los Yankees de Nueva York. Pero está bien. Porque esos 40 millones nada más con lo que significa la franquicia de los Yankees. Y el capitán de los Yankees. Capitán de los Yankees. Tema de publicidad, localía. No lo mismo. Representar ese equipo, o sea, lo que significa la franquicia de los Yankees de Nueva York. Esos 40 millones. Para mí... Dos firmas de... Para mí... Para mí... A Futuro, que es una franquicia que se está organizando para ganar en cualquier momento. Que yo tengo a San Francisco ganando el oeste de la Liga Nacional. Atención. Ese es mi equipo para ganar esa división. Tú, mira, ese es menos descabellado con los Marlins. Esa yo te lo pudiese comprar. Pero los Marlins no... Mira, y te ayudé ahí con los Yankees. No, pero es que está bien. Es que eso no me sorprende. O sea, cualquier... Dime cinco equipos... Capitán de los Yankees. ¿Tú sabes lo que significa ser capitán de los Yankees? No, no, no. Ahí tú no te vas. No importa. Ahí no valen millones. Oye, es a Derey Jeter que tú estás sustituyendo. Después de Derey Jeter, tú fuiste el capitán de los Yankees. Dime cinco equipos rápidos que tú crees que pueden pagar el valor de Juan Soto. Pero, pero, antes de eso, antes de eso, otras figuras que han firmado con él, con... Se han implementado, para terminar con el tema escoporas. Chris Bryant consiguió 168 millones con Colorado. Ese atracó a Colorado. Atracado. Carlos Rodón atracó a los Yankees con 160 millones de dólares. Es otro atraco también. Nicolás Castellano le consiguió 100 millones de dólares. Es otro atraco. Max Scherzer le consiguió un contrato de tres años de 100 millones de dólares prácticamente. Son los equipos que están diciendo... Y Carlos Correa le firmó por 230 millones de dólares. No, ya no se va a reivindicar con Juan Soto. La fortuna, según una publicación hecha el 11 de enero de Fansided, eso es antes de estas firmas. Sí. En ese momento superaba los 450 millones de dólares. De Boracos por eso. La fortuna de Scott Boras. Tanto, Dios. ¿Cuánto? 450 millones de dólares. No, pero que se lo dé él a Juan Soto. Pero antes de estas firmas. Firmando contrato. Pero antes de estas, o sea, ahí no está lo de Blesner. Este grupito, este corito, no está ahí. O sea, hasta este 11 de enero, su fortuna estaba valorada por encima de los 450 millones de dólares. Scott Boras. Yo debería meterme a representar peloteros. Sí. ¿Tú quieres representar peloteros? Ay, mi amor, sí. Si hay un dinero tan grueso, ¿por qué no? Yo soy bilingüe, tengo conocimientos. Habla, ¿cuántos idiomas tú hablas? Varios. Paloma habla hasta japonés. Cuando Tani le dio esa entrevista, ella de una vez comenzó a estudiar. Voy a explorar ese mercado. Vamos a un corte. Venimos con más del desarrollo de nuestro contenido. Somos La Liga Radio.